... Natalia, bueno, en plena labor, en plena tarea aquí en el Centro de Producción de Productos Sanitarios, contanos cómo avanzan los trabajos. Bueno, la verdad es que hoy ha sido un día con mucha gente que se nos ha sumado a este proyecto solidario, realmente es para agradecerle profundamente a toda la comunidad, a toda la sociedad que se está comunicando, contactando para poderse sumar a confeccionar toda esta ropa sanitaria. Ya en este momento tenemos alrededor de 50 mujeres que están trabajando en sus casas, pero tenemos una lista de aproximadamente 30, 35 más para sumar para mañana y en los próximos días. Así es que la verdad es que estamos muy contentos porque ha demostrado a la sociedad lo solidaria que es y realmente que en este momento, con la situación que estamos pasando, se comprende que necesitamos, además de ser solidarios, quedarnos en casa. Hemos repartido para los servicios esenciales, ya se está repartiendo, pero bueno, la idea también es poder seguir produciendo para poder llegar a una cantidad que nos permita estar preparados en caso de necesitarlo, ojalá que no, pero nos estamos preparando. Además la demanda es muy alta. Nos estamos preparando. La demanda actual es alta porque hay que tener en cuenta que todo el personal del municipio está cuidando a la población y para hacer eso tiene que protegerse por ellos, por los trabajadores y además por cada uno de los habitantes. Así es que es necesaria toda esta protección para cuidarnos entre todos.